El tema resulta que Harry, Harry que ha escrito sus memorias, bueno su escritor fantasma le hizo favor de escribir las memorias que él le dictó, pues resulta que está preocupado por sus sobrinitos, por su sobrinito, la verdad es que mira hemos sabido ya tanto de esa casa que ya hasta yo también ya estoy preocupada por los babies. Yo no porque tengo muchos de quien preocupar. Oye pero ya llévatelos con Archie aunque vivan más modestamente con 100 millones de dólares, ni modo, que se ajusten, que se aprochen el cinturón. Pero lo que dice sí está muy fuerte la verdad, está muy muy fuerte porque él dice que a él todo el tiempo le hicieron saber que él existía en el mundo por si a William le faltaba un riñón o sangre o trasplante de médula o lo que fuera. Que él siempre sintió como un, que se lo decían. Un repuesto. Claro, era un repuesto. Por eso su libro se llama así, porque en realidad lo que quiere decir el título de su libro es repuesto. Que él nació para ser el repuesto. Por si este fallaba te tienen a ti detrás. Y que él está muy preocupado en verdad porque a sus sobrinos le esté pasando exactamente lo mismo. Que lo estén tomando como repuesto únicamente y que lo estén viendo como si fuera una cosa y que vivieran lo que él vivió. Y que de hecho cuando él habló con William de eso, William le dijo, no te metas, no son tu responsabilidad. Yo sé lo que hago. Pero si está muy fuerte, o sea, a mí la verdad me sorprende mucho eso. Imagínate lo que es, tú naciste para hacer el repuesto de tu hermano. Que si le falta un riñón, aquí tienes el tuyo. Que si le falta, aquí está. O sea, está muy heavy, la neta. Oye, pero a ver, con toda paz. A ver, querido Harry, si eras el repuesto por si no estaba William. Eras el segundo en la línea sucesoria. O en el tercero después de cuando Carlos todavía no era rey. Pero entonces eras el tercero en la línea sucesoria, el segundo con tu hermano. La realidad es que en la historia, en la historia de las monarquías, no se trata de que si al rey le falta un riñón, se lo saquen al hermano. No, se trata de que si le falta un riñón, ay, pobrecito rey se va a morir, pues que siga el hermano. Así son las líneas sucesorias. Porque no, hay muchas, hay películas y hay documentales y hay un montón de este tema de cuando hay un niño enfermo y los papás tienen un segundo hijo para aprovechar sus células madres, para los órganos, para eso sí es grave y eso sí sucede y eso sí es criminal. Porque efectivamente hay gente que tiene un segundo hijo para poder curar al primero. Pero en el caso de las sucesiones reales, el caso es el rey se murió, el rey está malito, va y al que sigue. Y entonces hubiera pasado a Harvey. O sea, no creo que le hubieran dicho, Harvey, vamos a sacarte el hígado. No, es que lo que él dice es que sí, que así se lo hicieron saber. Pues entonces se entendieron mal, porque no hubiera sucedido así. Por eso estaba preocupado, ¿no? Porque él dice que él tenía claro que era como la refacción de William. Si le faltaba sangre, si le faltaba médula ósea o cualquier cosa, él era el reemplazo. Porque quien siempre estuvo capacitado desde niño para ser el rey fue William, él no. O sea, no era como que los preparaba los dos. Pero hay un antecedente, pero a ver, si hay algún antecedente de la realeza, que en todas las realizas me imagino que gira para lo mismo, para el mismo interés y todo. Que sea varón, que suceda al rey, que etcétera. Ha habido, es pregunta, ¿eh? Sí, sí. Ha habido una historia parecida a esa de, qué bueno que ya entonces un hermano al que iba a ser rey le donó el riñón o le... Lo que pasa es que, según yo, esto de los trasplantes es algo muy moderno, que únicamente correspondería a esta etapa de la monarquía. Porque si te vas más para atrás, pues ya era con los hermanos de Carlos y no había trasplantes. Pero además te voy a decir algo, ¿eh? En la cuestión de riñones y de cualquier tipo de trasplante y todo, para ser donador, no necesariamente eres de la familia. En esa de las donaciones es algo increíble. Porque de pronto resulta que sí puede ser, por ejemplo, en el caso del señor este cantante que su hija le donó un riñón. Yo te decía, ¿por qué no se lo dona uno de los hijos hombres? Por ponerte un ejemplo, güey. O sea, te pones a pensar en la pobre chava que va a vivir una maternidad o un embarazo, yo qué sé, ¿no? Y me puse a ver y resulta que ella era la compatible. Un hermano no. Exacto, podría ni siquiera haber sido compatible, William. Mira, dice Nelly, Nelly dice, Lupita, con toda paz siento que en este tema no eres objetivo. Al final de cuentas, Harry está... Soy lo más objetiva porque ni los conozco. Oye, Teresa, no me estoy diciendo un punto de vista. Y me gustaría contestar al comentario anterior que preguntaban que si Mayeli Alonso era trans. No, no dijo nada. Dijo que quería demandar a Alfredo Adame. Dijo que era un mentiroso, pero también nunca dijo es mentira. No nací hombre. Nunca lo mencionó. Al final simplemente dijo lo importante en un ser humano es la esencia. Cada quien que lo interprete como quiera. Pues, pues, pues mira, yo entiendo con poquitas palabras y eso es bien profundo, ¿eh? Claro. Yo también, o sea, se entiende, pero no lo dijo. Entonces no podemos decir que haya sucedido. O sea, digamos que lo explicó muy profundamente. De alguna forma. Está muy interesante esto. Esme Marques nos dice, hay una película llamada My Sister Keeper y se trata de eso. Esa hay que verla. Hay que buscar en qué plataforma está. Déjenme anotarlo, My Sister Keeper, porque eso está interesante, porque sí es un caso que se da. Eh, My Sister Keeper. Sí, de hecho, el título del libro de Harry no tiene que ver, no tiene que ver como lo tradujeron. Lo que en realidad significa es reemplazo. Soy el, como el auto de refacción. Yo sabes que tengo un reemplazo de hombro. Sí. Eso te pasa por no tener un Harry. Les quiero dar una...